Ustedes, y ustedes también, han arrancado en los años pasados bastantes hojas de esa Constitución, de su Constitución. La del artículo 35, que hace referencia al derecho al trabajo. Señor Cuadra, yo no he hecho referencia, pero usted ha hecho referencia a su actitud el otro día. Esa actitud le dije, lo reitero ahora, con el apoyo de la mesa y, por lo tanto, le pido que retire el gesto que hizo usted el día 16 de septiembre. Le pido que lo retire. Pues como usted lo ha sacado y precisamente se ha referido a ello, le pido, porque volvemos a ese gesto, que usted retire ese gesto que hizo porque ofendió. Insisto, aquí hay libertad para decir lo que se quiera y lo he defendido siempre. No se puede ofender. Usted ofendió con ese gesto que ha vuelto a hablar de él. Por lo tanto, le pido, le pido que retire ese gesto. Yo le pido al señor presidente que me deje terminar la intervención en relación con lo que estamos discutiendo, que es la reforma de una ley y después le daré mi opinión en relación con ese tema. Bien, pues termine usted su intervención, pero al terminar le pediré que retire ese gesto. Continúe. Bien, hacía referencia a que de esa Constitución hay bastantes páginas que faltan también. La relativa al derecho al trabajo, la relativa al derecho a la vivienda, la relativa al derecho a unas pensiones suficientes y dignas. Estas páginas también están arrancadas. Y aquí parece que la única ofensa existente es la que yo realicé. No se concibe como una ofensa la existencia de cuatro millones y medio de personas sin trabajo, la mitad de ellas sin percibir prestación alguna, ni tampoco que existan nueve millones de pensionistas con unas pensiones completamente insuficientes, o que el 29% de la población se encuentre en riesgo de exclusión y de pobreza. Esto no se considera como una ofensa por parte de este Gobierno. No se considera como una ofensa el que se nos niegue el derecho a decidir a los pueblos, se anulen nuestras leyes y se impute a nuestros presidentes y a nuestros consejeros. Esto no se considera ninguna ofensa. Empezamos esta legislatura a mayor, se nos empezó negándonos el derecho a contar con un grupo parlamentario propio. Y ahora, siguiendo por el mismo camino, se nos quiere recortar el derecho a expresarnos libremente aquí. Y eso nos refuerza únicamente en una idea que ya trajimos aquí, que es que los déficits democráticos de este régimen son esenciales. Y termino con lo del principio. Esto no es un Estado de derecho, esto es un Estado de desecho. Y en relación con la petición formulada por la Presidencia, ya lo hemos señalado, consideramos que aquí no se ha practicado, no se ha dado ofensa, no se ha realizado ofensa alguna. Por lo tanto, entendemos que no tenemos que retirar nada. Nuestra intención nunca ha sido aquí la de ofender a nadie, sino realizar un libre ejercicio de una opinión que tenemos en relación con una Constitución que rechazamos allí en Euskal Herria, que no fue aprobada en Euskal Herria. Bien, señor Cuadra, le he llamado al orden por primera vez. Le pido que retire el gesto. Conteste sí o no. Nosotros entendemos que no se ha realizado aquí ninguna ofensa y, por lo tanto, no tenemos que retirar nada. Bien, pues en este caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna. Bájese de la tribuna. Bájese de la tribuna.